Próximamente, imagino que el nuevo blackout que tenemos acá atrás nuestro. Pero bueno, vamos a pasar un poco a hablar de política. Vamos a hablar de peronismo. Estamos en comunicación con María Cristina Moreno. Es referente del partido Principios y Valores en La Plata. Y el apellido les debe sonar porque es la hermana de Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio Interior. Pero Mara, aparte Cristina es también. Es Cristina. ¿Es una fusión de Cristina y Moreno? No sé, vamos a preguntarle. Cristina, ¿cómo te va? Pablo Blanco y Pedro Llanelo te saludan. ¿Cómo andás? Te hicimos tentar. Bueno, me río fácil. Está muy bien. Me río fácil. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por el llamado Pablo y Pedro. O Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, sí. También les puedo decir, bueno, hay historia con esos dos nombres. Hay muchísima historia. Nosotros somos un poquito más jóvenes, pero hemos escuchado los temas de Pedro y Pablo. Cristina, queríamos saber, bueno, bueno, sos referente de principios y valores ahí en La Plata. Primero, ¿qué opinión tenés del gobierno de Alak en La Plata? ¿Y cómo estás viendo al peronismo en esa ciudad tan emblemática para el kirchnerismo? Mira, el compañero Alak está intentando hacer algunas cosas, más o menos, te diría. Más o menos, La Plata está complicada. Hay muchos compañeros muy complicados en cuanto a falta de trabajo. En fin, todo lo que viene pasando en La Plata, que es un distrito chico, se observa mucho. Ahora están todos los temas de las cesantías o la no renovación de contratos, que se estaban cayendo hacia fines de diciembre y los prorrogaron hasta ahora, hasta marzo. Así que va a estar muy afectada también la zona por todo esto. Y bueno, también trabajando para establecer cuáles son las pautas, los códigos, la doctrina peronista. El peronismo ha sido muy vapuleado, ¿viste? No solo los peronistas, sino el peronismo. Y entonces se ha quedado muy distorsionado. Y hoy se lo liga a muchas cuestiones que no tienen nada que ver. Nada que ver. Entonces, estoy trabajando, y estamos trabajando con un grupo de compañeros, muy férreamente, para reposicionar el verdadero peronismo. No porque yo tenga un peronómetro, ¿eh? Pero digo, el peronismo que necesita resolver desde la justicia social el tema de toda la gente, la vida de la gente. ¿Entendés? Que en este momento ya venía en declinación y ahora está muchísimo peor, bueno, causado por todas las medidas que conocemos y que no nos vamos a ocupar. Pero hoy, justo 2 de abril, que es un día de un recuerdo triste y doloroso, ¿sí? María Cristina, vos hablas del peronismo, bueno, venís de Principios y Valores, ya el nombre del partido dice mucho. El kirchnerismo es peronismo el masismo. Es peronismo estas tres patas que estuvieron ahí en el frente de todos, Unión por la Patria, como le quieras llamar. Digo, esas dos vertientes, ¿representan hoy al peronismo o el peronismo es otra cosa? Mira, a mí me parece que Perón y Evita hicieron un trabajo extraordinario en el pueblo, en la patria, en el país. Y a mí me parece que cada vez que líderes de menor quilaje que Perón y Evita aceptan que se los nombre de esta manera y se ubique una relación ideológica desde el nombre, a mí me parece que hay un gran error, que no habría que permitirlo. ¿No te gustan los sismos? Creo que cuando, es que cuando lo que vos nombraste, luego se empieza, empieza en una reconversión, ¿entendés? Y eso los va alejando del núcleo central y de la fuente que es el peronismo. Porque el peronismo, yo siempre planteo que está en una región superior, ¿viste? A todos nosotros. Los peronistas somos los que tenemos que acceder allí. Ahora, es como si yo me dijera, bueno, yo soy morenista. No, no somos morenistas. Y es mi hermano. Y a mí te diría ahí, me convendría, yo lo quiero, no me interesa y voy a hacer todo lo posible porque no haya morenismo ni morenistas. Lo que tiene que haber es solamente peronismo o justicialismo, en tal caso, que es hablando desde la justicia social, que es fundamental para organizar la vida del conjunto. Que no es sacarle a unos para darle a otros, porque esto genera resentimientos. Es organizar la sociedad y el pueblo como corresponde, en un verticalismo que interactúa de abajo para arriba, de arriba para abajo, pero que doctrinariamente tiene ese movimiento que es fundamental. Pero como parte de la reconstrucción, tu hermano, por ejemplo, se juntó con Malena Galmarín y hay relación ahí. Para reconstruir el peronismo, me imagino que es del lado de usted, debería juntarse con todos, ¿no? Bueno, esa es una relación de superestructura, ¿viste? A mí lo que me compete es lo que me compete en La Plata. Yo planteo que si a mí me llaman, yo voy a donde sea que podamos conversar, siempre y cuando conversemos acerca y desde el peronismo. Y con los peronistas, porque las distorsiones de los últimos años, no es cuestión de corregirlas así nomás, no es una cuenta que se hizo mal, ¿viste? O una decisión que se tomó mal. Tenemos que reflexionar seriamente y gravemente desde dónde surgieron los errores. Desde mi punto de vista, por eso estoy en principios y valores, cuando los principios y los valores peronistas, que son doctrinarios, porque hay un cuerpo doctrinario, no se toman las decisiones desde allí, y todas las cuentas te salen mal, ¿viste? Como decía la vieja farolera que yo cantaba cuando era niña en las rondas infantiles. Y te salen mal porque las estás haciendo mal, porque hay una mala decisión, una decisión que no es peronista. Es decir, esto es un tema porque, ¿sabés qué pasa? Se nos termina el peronismo y no tenemos para dónde salir. Guillermo intentó ser candidato presidencial, y vos estás trabajando en la reconstrucción del peronismo. ¿Cómo te caes si te dicen que sos la carina trayéndolo al...? Ah, que soy mayor. Que soy mayor y canosa. Sin ir a ningún apellido tampoco. Sin Viviana, ¿no? No, no, soy mucho más grande, soy más grande que mi hermano, soy mayor. ¿Usted es la hermana mayor, usted? Viste, soy la hermana mayor, así que no me pueden ligar, imagínate que si mi hermano tiene la edad que tiene, imagínate la que tengo yo. Yo estuve en el 70, ¿entendés? Yo estuve en el 70. Yo desde mediados del 60, fin del 60, que yo estoy en el gremialismo, porque por allí arranqué, y luego política. Lo que pasa es que yo no soy popular, no soy famosa. Pero usted le enseñó el peronismo a Guillermo, María Cristina, ¿o no? Y algo así, sí, él lo reconoce de esa manera, si lo dice él, ya está, digamos, no corresponde que yo lo diga, ¿viste? Pero soy la hermana mayor, esta es la realidad, y yo me peronicé antes por una cuestión de cronología, y de espíritu y de alma peronista, de ideología en la época fundamental. María Cristina, ¿y cómo ve hoy, o cómo siente esta revalorización de algunos peronistas de la figura de Guillermo Moreno, que en el kirchnerismo, bueno, había sido muy polémica, hay un montón de mitos alrededor del estilo Moreno, hay un libro que se llama El buen salvaje y demás, digo, usted lo conoce mejor, pero hay como una revalorización, no sé si del personaje, pero de la figura de Guillermo Moreno, bueno, tiene programas de radio, es un panelista virtual, tiktoker, digo, es como que se ha ganado su lugar en los medios, digo, ¿cómo transitó la salida de Moreno del gobierno y hoy esta suerte de revalorización que tiene la figura de su hermano? Mira, yo te voy a decir lo que yo pensaba en aquel momento y lo dije con las posibilidades que tenía, porque ya te digo que yo nunca fui una figura pública en la política, las figuras públicas fueron mi marido y mi hermano, yo no, yo recién ahora, hace unos cuantos años que salgo a la política pública considerando lo que está pasando, si esto no estuviera pasando, posiblemente yo no hubiera salido, porque hubiera considerado que había mejores cuadros políticos que yo, yo me considero un cuadro político de vieja data, soy una histórica del peronismo, eso es una realidad, y tengo muchísimo trabajo hecho dentro del peronismo, de muchas índoles diferentes. A mí me parece que cuando Guillermo sale del gobierno, el gobierno en ese momento pierde un símbolo, Guillermo Moreno se había convertido en un símbolo para el pueblo argentino y para el peronismo, fueras o no fueras peronista, ¿viste? Porque te cuidaba la mesa, te cuidaba las tarifas, en fin, cuidaba desde comercio interior y desde lo que había sido la Secretaría de Comunicaciones, todo lo que era el área satelital y las comunicaciones, desde nosotros, es decir, la soberanía en todas estas cuestiones. Y esto es de un verdadero peronismo y de un verdadero peronista. Entonces, yo creo que se pierde un símbolo allí. Y la verdad que lo lamenté mucho desde ese lugar porque lo veía, digamos, veía lo que estaba pasando y no acompañaba las decisiones. Así es que esta revalorización que ustedes me plantean hoy que está a ojos vistas tiene que ver con los elementos con los cuales él está caracterizando y viene caracterizando todas estas etapas, tanto sea el pasado reciente, pasado histórico, este presente y entonces ve el desarrollo del fenómeno y la evolución del fenómeno y dónde se va a mover de esta manera y a dónde puede ir a parar. Entonces, ¿qué pasa? La revalorización tiene que ver con datos de la realidad, no que se lo está revalorizando porque no hay otro, sino por cómo él viene caracterizando y el trabajo que está dedicando desde su vida a todas estas cuestiones de la política y la política económica y la geopolítica para el país. Me parece que es algo real y concreto, ¿viste? Claro. Estamos, para los que nos recién nos enganchan, estamos hablando con María Cristina Moreno, referente de Principios y Valores en La Plata, militante del peronismo y hermana mayor de Guillermo Moreno. María Cristina, te quería hacer la última, por lo menos de mi parte. ¿Lo ves a Guillermo candidato a presidente, a tu hermano Guillermo Moreno? Digo, con toda la exposición que tiene y además que es como la antítesis de Javier Milei, el actual presidente es economista, debate mucho sobre economía y tengo entendido que de mi ley no tiene una buena percepción. Mirá, la percepción que tiene de mi ley, empiezo por el final, es más o menos la que tenemos todos. Lo estamos viendo, lo venimos viendo, él pone su mirada muy específica sobre la economía y lo financiero y bueno, cada vez que aclara, cada vez que habla, ¿no es cierto? Mirá, yo no lo sé. Pero bueno, como hermana yo te diría y podría ser. Usted lo vota. La verdad, sí, claro, siempre lo voto. Él me vota a mí, yo lo voto a él. Está bien, un voto cada uno. Yo fui precandidata a diputada nacional por el distrito. Es decir, yo no soy solamente la referente, tengo un tremendo trabajo político que vengo haciendo en los últimos años, porque yo soy de la zona, vivo aquí, así que estoy trabajando muchísimo. Pero esto más allá de lo que uno merece o no, porque muchas veces uno trabaja mucho y no es el que va a un cargo, esto puede ser, porque hay que tener condiciones también para estar en un cargo, ¿eh? Hay que tener condiciones. Bueno, en el Congreso hay muchas condiciones que no tienen, llegaron igual. Lamentablemente. Después se ve eso, ¿no? Yo te digo que es lamentable que esto siga sucediendo, ¿viste? A mí nunca lo consideré de esta manera y tampoco lo considero ahora. Así es que hay que tener condiciones, hay que tener mucha paciencia, hay que saber mucho y de verdad, ¿viste? Que nosotros decimos que el pueblo tiene que ser, tiene que tener su autonomía y su independencia y cuando uno está en un cargo, el trabajo es a destajo, ¿eh? El trabajo es a destajo. No tenés feriados, sábados, domingos, tenés muchos celulares. Es decir, el trabajo es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto de los ñoquis, todo esto, por favor, porque hay una proyección que nos está haciendo mucho daño a todos. Esto no es cierto. Puede ser que haya gente que no trabaje, pero el conjunto yo te puedo garantizar que trabaja. Mi hermano trabaja muchísimo y yo trabajo muchísimo y mi marido ha trabajado muchísimo. Toda mi familia trabaja muchísimo y los compañeros que yo he conocido trabajaron siempre y trabajan muchísimo y trabajarán en la medida que sus cuerpos y su espíritu se los permita. Decime. No, quería hacer dos. Una es una crítica y teniendo el apellido moreno, temo por la sangre, que corra esa sangre moreno por sus venas y me mande a freír churros, pero el INDEC, la época del INDEC y moreno no es bien recordada, ¿no? Bueno, no es bien recordada por los detractores, por el pueblo es extraordinariamente bien recordada. Yo la recuerdo muy bien. Esos son los detractores, ¿viste? Siempre los peronistas tenemos detractores, tenemos gente que nos complica la vida. Esto es así, no tiene nada que ver con el INDEC. De hecho, mañana, lamentablemente, comienza el juicio, ¿no?, que se pospuso. Claro. Creo que empieza mañana por esta cuestión. Así que mejor te lo dejo ahí para para no seguir abrevando en las fuentes que han originado ese juicio. Bien, viendo que reaccionó tranquila, quiero saber si su hermano también era tranquilo de chico o lo agarró con los años de carácter, así. Sí, pero tuvo la personalidad que tiene. Lo que pasa es que el carácter es algo que se va formando, ¿viste? El carácter hay que trabajarlo en la familia, de paso, les paso una alternativa de crianza, ustedes que son jóvenes, el carácter hay que formarlo porque el carácter es la parte constructiva de la persona y del ser. Así que el carácter es muy bueno, no hay que ser pasivo, hay que tener un carácter activo, así que la personalidad de él y es una personalidad inquieta, es una personalidad inquieta, es muy inteligente y ¿sabés qué pasa? Muchas veces él ya está mucho más allá y entonces el conjunto muchas veces no lo puede seguir, está atrasado, como decía el general, son retardatarios, ¿viste? Están atrasados y lo quieren traer para atrás, digamos, para que atrase, como dicen los muchachos en el barrio hoy y no corresponde, más bien me parece que hay que acelerar el paso, la inteligencia para producir el conocimiento para estar acorde a lo que hoy no solamente Guillermo Moreno, sino todo el país, el pueblo y la patria necesita, necesita seres inteligentes, sabios, con gran amor, con gran capacidad y todo eso hay que producirlo, hay que producirlo, si vos no lo tenés, te quedás en toda la especulación y los números y esa cosa que es falsa, es vacía de contenido, no le faltan los símbolos, le falta lo que se necesita realizar, esto es lo que está pasando hoy, sos un número afuera, no, sos un ser, estás encarnado en tu vida, necesitas tu vida, ¿cómo afuera? ¿qué es esto? ¿qué está pasando? María Cristina, hay muchos mitos y leyendas sobre su hermano y quiero preguntarle por uno que circuló con fuerza, es que él negociaba con un arma arriba del escritorio, ¿usted cree que su hermano es capaz de hacer eso o es alimentar al mito de Moreno el funcionario? No, toda esa es mitología, toda esa es mitología, ¿sabes por qué? No es necesario, no es necesario, cuando vos tenés la capacidad que el cargo requiere, no es necesario, no es necesario, es decir, tienen el arma los violentos que son débiles y que tienen una falta de capacidad, ausencia de capacidad, pero cuando vos tenés capacidad, no necesitas ser violento, podés tener un temperamento, podés cuidar y defender cuando te vienen a decir, bueno, miren, porque los aprietes existen, digamos, porque es como que habláramos con niñitos, ¿viste? Con Heidi, no, no estamos hablando con Heidi ni de Heidi, ¿sí? No, obvio. Entonces, sabemos que las operaciones existen, sabemos muchas cosas, entonces, ojo, pero no es necesario el arma cuando vos tenés capacidad, yo creo que es al revés, se crea el mito del arma para bajarle la calidad, la calidad de político a mi hermano. María Cristina y le hago la última ahora sí, le agradecemos muchísimo este tiempo con No Hay Plata con el programa acá en Radio con Vos, finalmente, con la salida de su hermano del gobierno es como que gana el ala de Kicillof que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, un ala totalmente diferente de pensamiento económico y demás y es como que Cristina decantó por él, ¿a usted le molestó, le dolió esa decisión de Cristina de como abrazarse al kicillofismo por decirlo de alguna manera y dejar al morenismo, sé que no le gustan los sismos, pero dejar la doctrina morenista de lado? No, creo que la evaluación si me permitís, con todo respeto, cariño de una persona, de una mujer grande, creo que la evaluación es incorrecta, lo que a mí me parece que ahí lo que sucede es que se empiezan a equivocar en las decisiones y ahí no es que me duele por nosotros, nosotros venimos de tantos dolores de la vida que siempre nos hemos repuesto, siempre sabemos qué es lo que sucede y ese en tal caso era un dolor menor, lo que empieza a doler es que las decisiones van a empezar a dolerle al pueblo argentino, este es el problema, no es algo personal, nosotros somos fuertes, lo bancamos, no hay plata, pero hay espíritu y hay alma, hay inteligencia, hay cualidades personales, por eso principios y valores, hay familia, hay amigos, hay entorno, hay espacios de contención propios que los hemos generado, acá el problema es que en esas decisiones vos empezás a involucrar la vida del pueblo argentino que hoy está en esta instancia, como estarán ustedes y como estoy yo, yo pertenezco al pueblo argentino, a mí me están afectando terriblemente estas decisiones, pero la decisión que lamentablemente toma la expresidente, ahí no es si va para un lado o va para el otro, el tema es desde dónde la toma, tendría ella que explicarnos y dar cuenta, porque justamente estamos viviendo un momento tan difícil y complicado que cuanto más uno se haga cargo de sus decisiones sobre todo las que generaron dificultades en la vida del pueblo y en la vida de la sociedad, porque también empresarios, pymes, comercios, digamos, no estamos hablando solamente de un pueblo que no tiene muchas alternativas porque no se le han generado, es decir, capacidades para estudiar, para la salud, para el trabajo, necesitamos producir trabajo, si no hay trabajo y el país no entra en producción, ahora, esto era lo que tenía que suceder en aquel momento, que el país entra en producción, a veces hay que ir contra la corriente y si yo te diría que mi vida fue siempre contra la corriente y acá estoy, por eso soy una mujer fuerte, no podés tomar las decisiones y esperar que te aplaudan, si esperás que te aplaudan no haces nada, no sirve de nada. No haces nada. María Cristina Moreno, referente de Principios y Valores en la Plata, no Carina, no Carina, no Carina de Moreno, no va a ser la Carina de Guillermo Moreno y la hermana de Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior, le agradecemos mucho el tiempo en este feriado 2 de abril y bueno, ya estaremos hablando nuevamente, gracias Cristina, un abrazo. Gracias queridos, un gran abrazo, que estén bien, hasta luego. Vamos un temita a la tanda. Y venimos. No hay plata, pero aún queda mucho.